Con la entrada en vigencia del uso de la tecnología 5G, se abren un sinfín de posibilidades para los internautas, porque se puede acceder a más funciones y conseguir mayor velocidad en las comunicaciones y en la transmisión de datos, además de videollamadas ahora disponibles en todos los teléfonos inteligentes. Pero la entrada en funcionamiento de 5G podría también ser peligrosa para las aerolíneas y por supuesto para los pasajeros. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser peligrosa esta tecnología? Vamos a verlo y para ello necesitamos responder algunas preguntas que estaremos formulando a lo largo de este informe. La preocupación principal se centra en los aviones Boeing 777 y 747-8 y desde ya supone un certero golpe a la compañía norteamericana fabricante de aviones y ya vas a ver por qué. Y mientras algunas compañías aéreas continúan operando porque otras prefirieron cancelar gran parte de sus vuelos, las compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos, las aerolíneas y la FAA continúan discutiendo el impacto potencial de los servicios inalámbricos 5G en la electrónica de los aviones en San Diego, California. Los directores ejecutivos de las principales aerolíneas estadounidenses de pasajeros y carga advirtieron sobre una crisis de aviación catastrófica a medida que AT&T y Verizon implementan nuevos servicios 5G. Acompáñame a dar un vistazo a lo que significa la entrada en vigencia de esta tecnología y cuáles son los riesgos para quienes somos usuarios habituales del transporte aéreo. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News y esto es Despertando Conciencias. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, además de tus familiares amigos y no olvides suscribirte y darle a me gusta. Bien, los ingenieros de estas compañías dijeron que el nuevo servicio 5G en la banda C que comenzó a operar el miércoles en los Estados Unidos, podría inutilizar una cantidad significativa de aviones, causando caos en los vuelos estadounidenses y potencialmente dejando varados a decenas de miles de estadounidenses en el extranjero. Para adentrarnos en este tema, aquí están los antecedentes de esta disputa. ¿Qué y cómo sucedió esto? Estados Unidos subastó el ancho de banda 5G de gama media entre las empresas de telefonía móvil a principios del 2021, en el rango de 3.7 a 3.8 GHz en el espectro conocido como banda C, por unos 80 mil millones de dólares. La siguiente pregunta es ¿Por qué esto es un problema para la aviación? La Administración Federal de Aviación, FWA de Estados Unidos, advirtió que la nueva tecnología 5G podría interferir con los instrumentos como los altímetros que miden qué tan lejos del suelo viaja a un avión. Los altímetros operan en un rango de 4.2 a 4.4 GHz y la preocupación es que las frecuencias subastadas se encuentran demasiado cerca de este rango. Cometió entonces un error la FWA en adjudicar estas frecuencias a los nuevos operadores de 5G. Veamos. Además de la altitud, las lecturas del altímetro también se utilizan para facilitar los aterrizajes automáticos y ayudar a detectar corrientes peligrosas llamadas técnicamente cizalladuras del viento. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo el mes pasado que a través de varias directrices, la FWA prohibiría el uso de radioaltímetros en 40 de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos. Las aerolíneas estadounidenses han advertido que las directivas podrían interrumpir hasta el 4% de los vuelos diarios. Kirby también dijo que si no se resuelve este problema, podría significar que en los principales aeropuertos de Estados Unidos, en caso de mal tiempo, nubosidad o incluso smog pesado, esencialmente, sólo se podrían hacer aproximaciones visuales. Y es aquí un grave problema, porque en situaciones atmosféricas como las mencionadas anteriormente, es casi que absolutamente necesario el uso de los instrumentos a bordo de las aeronaves para las aproximaciones y el aterrizaje. ¿Qué diferencia entonces hace la frecuencia adjudicada? Cuanto mayor sea la frecuencia en el espectro, más rápido será el servicio. Entonces, para obtener el valor total de 5G, los operadores quieren operar a frecuencias mucho más altas. Parte del espectro de banda C es subastado, se había utilizado para la radio satelital, pero la transición a 5G significa que habrá mucho más tráfico en esa banda. Por consiguiente, la señal de altitud hacia una aeronave podría ser más lenta, y en el aire, un segundo es de vital importancia para que el piloto haga los ajustes necesarios. Varias aerolíneas han anunciado planes para abandonar los aviones Boeing 777 y Boeing 747-8, incluidos Emirates, All Nippon Airways, Japan Airlines y Lufthansa, lo que supone un fuerte golpe financiero a las expectativas de la Boeing para este 2022. ¿Qué dicen las empresas de telecomunicaciones al respecto? Verizon y AT&T han argumentado que la banda C del 5G se ha implementado en otros 40 países sin problemas de interferencia en la aviación, y han acordado zonas de amortiguamiento alrededor de 50 aeropuertos de los Estados Unidos, similares a las utilizadas en Francia, durante 6 meses para reducir los riesgos de interferencia. ¿Por qué el 5G no es un problema en otros países? Porque la Unión Europea en 2019 estableció estándares para frecuencias 5G de rango medio, en un rango de 3.4 a 3.8 GHz, una frecuencia más baja que el servicio que se implementaba en los Estados Unidos. El ancho de banda ha sido subastado en Europa y está en uso en muchos de los 27 estados miembros del bloque, hasta ahora sin problemas, y abro comillas. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, que supervisa 31 estados, dijo el 17 de diciembre de 2021 que el problema era específico del espacio aéreo estadounidense. En esta etapa no se ha identificado ningún riesgo de interferencia insegura en Europa, dijo la agencia, y cierro comillas. Ahora, los funcionarios de la FWA han señalado que el espectro utilizado por Francia 3.6 a 3.8 GHz se encuentra más alejado del espectro 4.2 a 4.4 GHz utilizado para los altímetros en los Estados Unidos, y el nivel de potencia de Francia para 5G es mucho más bajo que el autorizado en los Estados Unidos. Luego entonces, ¿esto te dice algo? Berison ha dicho que no utilizará el espectro que está más cerca de la banda superior durante varios años. Sin embargo, la FWA debió prever esta situación antes de subastar la banda C para evitar los daños colaterales. Y ojo con esto, en Corea del Sur la frecuencia de comunicación móvil 5G es la banda de 3.42 a 3.7 GHz y no ha habido informe de interferencia con ondas de radio desde la comercialización en ese país de 5G en abril de 2019. Actualmente las estaciones inalámbricas de comunicación móvil 5G están en funcionamiento cerca de los aeropuertos, pero no ha habido informe de problemas. Y escucha bien esto. Los operadores inalámbricos en casi 40 países de Europa y Asia ahora usan la banda C para el 5G sin efectos reportados en los radioaltímetros que operan en la misma banda de 4.2 a 4.4 GHz. Designada internacionalmente, dijo la CTIA, un grupo comercial de comunicaciones inalámbricas de Estados Unidos, en una presentación ante la Comisión Federal de Comunicaciones. Entonces la gran pregunta es cómo se puede arreglar esto para evitar cualquier riesgo. De parte nuestra alertamos que las acciones a tomar son de carácter urgente y muchas aerolíneas han expresado sus preocupaciones en una carta firmada también por UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways y FedExpress. Y para ser honesto tengo que decir lo siguiente. El comercio de toda la nación se verá muy afectado con el consecuente impacto en la economía del país. A corto plazo AT&T y Verizon acordaron aplazar temporalmente el encendido de algunas torres inalámbricas que están cerca de los aeropuertos clave para evitar una interrupción significativa de los vuelos estadounidenses. Y a más largo plazo, la FAA debe autorizar y permitir que la gran mayoría de la flota de aviones comerciales de Estados Unidos realice aterrizajes de baja visibilidad en muchos aeropuertos donde se implementará la banda C de la tecnología 5G. Esto significa que habría que certificar altímetros especiales para operar cerca de las estaciones base de esta tecnología. Al principio de este informe, te mencioné que los aviones afectados serían los Boeing 777 y 747-8. Luego entonces, ¿en dónde puede estar la falla? Por un lado la Boeing debió interponer legatos ante el departamento de comunicaciones de los Estados Unidos si la banda C del 5G pudiera afectar los altímetros de sus aviones. Y por otro lado, la FAA también debió avisar a los fabricantes de aeronaves sobre las frecuencias que utilizaría la nueva tecnología. En ambos bandos hay ingenieros especializados y entre ellos pudieron haber llegado a acuerdos para evitar un desastre. Pero como en algunas veces ocurre, lo más probable es que estén esperando a que se presente un siniestro con víctimas fatales. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!